Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Como ya se señaló, una sesión más, una nueva sesión, en la que estamos ante el examen de nuevos incumplimientos por parte del Gobierno del señor Javier Fernández, incumplimientos a las decisiones que aquí se adoptan, que se adoptan en este Pleno o bien en las comisiones. Probablemente el señor Javier Fernández lo negará, pero yo creo que esto es una evidencia del poco, si no nulo, respeto hacia la Cámara. Y posteriormente, seguramente, tal vez, aunque ya en otra sesión nos dijo que no lo iba a reiterar, el portavoz del Grupo Socialista nos hable de que esto no es un Gobierno cameral. Por cierto, un argumento que tiene predicamento entre su grupo, porque ya empieza a ser utilizado como argumentario en las sesiones de las comisiones correspondientes cada vez que se someten a votación los incumplimientos del Gobierno del señor Fernández. Miren, para nosotros, pese a lo que ya se manifestó, y señora Sánchez, no por decirle nada, pero no es obligatorio bajar al estrado si se considera que el trámite es inútil. A nuestro juicio, el trámite es inútil. Perdón, de inútil no tiene nada. El trámite es útil, y es útil por una razón, porque yo quiero pensar que cuando quien redactó el reglamento incluyó el trámite en el reglamento, lo hizo pensando en que alguna función, algún sentido tendría. No espero que los redactores introdujeran un trámite inútil en el reglamento de funcionamiento de esta Cámara. También se ha manifestado en la Cámara que si para unos se trata de exigir que si para otros de vincular las decisiones del Gobierno a un cumplimiento de la resolución, en definitiva que si el carácter de las resoluciones, de las decisiones que aquí adoptamos, son o no vinculantes. Efectivamente, y voy a citarles unas palabras que no son mías, esa vinculación es una cosa. Y otra cosa es la orientación política y el grado de compromiso que el Gobierno tenga con una orientación política de la Cámara, siempre y cuando, deberíamos añadir, esa orientación coincida, se aproxime al menos al discurso político, al proyecto político que ha recibido la confianza de esta Cámara. Como les decía, estas palabras no son mías, son del portavoz de Grupo Socialista. Y lo señalo por un motivo, por el contenido de la primera resolución incumplida, la 21 barra 10. Fue aprobada por unanimidad en la Cámara hace un año. Su objetivo era la presentación por parte del Gobierno de una ley que regulara la venta directa de productos ligados a la explotación agraria y ganadera, de manera que permitiera a agricultores y ganaderos, pues efectuar en sus explotaciones esa venta. Hombre, por supuesto que cumpliendo los requisitos agroalimentarios. Bueno, eso suponía, era abrir una puerta a un impulso al sector y a una forma de propiciar una posible creación de empleo. Eso debería de ser lo relevante. Pero lo que pone de manifiesto es que el Gobierno ni siquiera atiende la función orientadora cuando procede de su mismo grupo y del otro grupo que le sostiene. La pregunta es, ¿dónde quedan aquellas palabras de aproximación al proyecto político que ha recibido la confianza? ¿O acaso hay cada vez más desconfianza? Pero miren, la situación también se repite en la segunda resolución, la 40 barra 10. Una proposición no de ley del grupo de Izquierda Unida. Se aprobó por unanimidad. El grupo proponente ya señaló que la consejería remitió una comunicación diciendo lo que iba a hacer, pero ni siquiera hizo todo lo que decía que iba a hacer. Nuevamente, a nuestro juicio, pues lo que aparece es la desconfianza. Y aparece otra cosa que es posiblemente peor, que es que el Gobierno incumple incluso aquello que por escrito dice que va a hacer. Miren, situación que también vuelve a repetirse con la resolución 40 barra 10, también aprobada por unanimidad. Y esa desconfianza es a la que me refería anteriormente con el tema de la carretera de Soto de Barco. El siguiente asunto, miren, el siguiente asunto yo casi lo considero como un asunto que me afecta personalmente. Se trata de la resolución 51 barra 10 que hace referencia al uso lúdico, recreativo, deportivo y turístico de los embalses de Tano y Río Seco. Señorías, Tano y Río Seco son dos factores de posible impulso económico para todo el Valle del Nalón. Es una demanda de todos los municipios del Valle del Nalón. Incluso es una demanda del propio Ayuntamiento de Caso. Miren, al final lo que se pone de manifiesto es que ni existe voluntad del Gobierno de cumplir o de permitir esos usos, pero tampoco de escuchar y atender las demandas que se desformulan. Y también hay que reconocer que eso es bastante difícil de comprender en aquella zona si se tiene en cuenta que hay otros embalses en los que esos usos son perfectamente compatibles. Con la siguiente resolución, la 63 barra 10, también aprobada por unanimidad. Era un proyecto de acondicionamiento de una carretera. Bueno, la situación es recurrente. ¿Y qué es lo recurrente? Pues bueno, la respuesta de la Consejería. Ya estamos en ello, tenemos la voluntad de actualizar el proyecto. Por cierto, un proyecto que dice la Consejería que se basa en un estudio del año 2003. Bueno, han pasado 13 años y todo sigue igual. La duda es si el estudio era necesario entonces, ¿por qué no se materializó en todo ese tiempo? ¿O acaso no era necesario? Entonces, ¿por qué se hizo? Pero miren, como nos tienen habituados, también hacen referencia a que se autorizará con cargo al presupuesto del 2017. O sea, no lo hice hasta ahora. No lo hago ahora, pero lo haré el año que viene. Me parece que mucha esperanza hay que tener para creerles. Y dado que se cita el presupuesto del año siguiente, quiero aprovechar el momento pues para recordarle al Grupo Socialista que de sobra conoce la posición del Grupo Parlamentario Popular en materia presupuestaria. Ustedes la conocen. La conocen porque es pública. Nosotros, lo único que nos planteamos es que ustedes deciden. Ustedes deciden si quieren abandonar o no la posición excluyente que vienen manteniendo. Lo siguiente o la siguiente resolución. La 72 barra B. Hacía referencia a un plan integral para el castaño y su aprovechamiento. Bueno, todos conocemos las posibilidades de valor añadido que tiene el fruto. Igual que como ya se citó, hay y ocurre en otras comunidades autónomas. Pero todo sigue igual. Todo sigue igual. Y aquí estamos con más de lo mismo. Alabamos planes que están obsoletos y que solo sirven para qué. Pues para su gran objetivo. Porque parece que su gran objetivo es que todo siga igual. La resolución 78 barra B. Hacía. Fue propuesta por nuestro Grupo Parlamentario. Se refería a la independencia de la Inspección General de Servicios. La respuesta. La respuesta es dilatarla en el tiempo y referirla a una futura ley. Bien, estamos hablando de incumplimiento. La refieren a una futura ley. A nuestro juicio. Lo único que se evidencia es que el Gobierno no quiere una Inspección General de Servicios que sea independiente y que cuente con los medios suficientes para llevar esa labor a cabo. Bueno, con las dos últimas mociones. La moción 7 barra 10 se trataba de la Zalia, de sus accesos y de otros aspectos conexos. Bien, señorías. Se quedan... La respuesta de la Consejería es quedarse con la inviabilidad de una parte de la moción y también con que hay, bueno, pues una responsabilidad cubierta por una resolución de mutuo acuerdo de un contrato. Yo me pregunto si la resolución es de mutuo acuerdo, ¿dónde están las responsabilidades? Y además se olvidan de otros contenidos de la moción y sin ningún recato afirman que está cumplida. Bueno, eso me imagino que serán conscientes de que solo ustedes lo ven así, porque el resto de la Comisión opinó lo contrario. Bueno, en el último asunto referido a incumplimiento, se trataba de la moción 19 barra 10 de política presupuestaria. Bueno, se decían... Tenía distintos apartados, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que el presupuesto del 16 al que se hacía referencia no se trajo. Ya sé que nos dirán que se lo trajeron. Bueno, y yo les diré. Lo trajeron y por el mismo camino que lo trajeron se lo llevaron. Y al mismo tiempo hay otra referencia a procedimientos judiciales, pero estamos hablando de incumplimientos. La realidad es que ninguno de los dos textos se trajo y por lo tanto ha sido incumplido. Señorías, finalizo como comencé. Los incumplimientos del Gobierno de Javier Fernández ante las decisiones de la Cámara son cada día más una muestra de nulo respeto hacia ella. Un trámite ante el cual el señor Javier Fernández está incómodo porque pone de manifiesto su pasividad y muestra que el proyecto socialista está agotado, aunque traten de no reconocerlo. Y en definitiva, señorías, voy a hacer mías unas palabras de mis compañeros del día de ayer en la sesión de control. También en materia de incumplimientos, estos crecen, se reproducen, pero la conducta no desaparece. Muchas gracias, señor presidente.